El presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha el programa Sembrando Vida con el que se reactivará al campo mexicano. ¿En qué consiste? En que se produzca en México lo que consumimos, que se le dé preferencia al productor nacional, que se rescate al campo y que haya empleo. En Tabasco, el presidente de México reconoció el apoyo y lealtad de las Fuerzas Armadas. El general secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, me ha apoyado, me respaldado. El Ejército y la Marina han estado apoyándome y son leales al gobierno de la República. Durante su discurso, reiteró que va a limpiar y acabar con la corrupción y la impunidad en el país. Desde hace muchos años, pero ya ven que no fue en vano toda la lucha, el sufrimiento de muchos que desde aquel entonces decidimos lograr un cambio verdadero, una transformación. Ya algunos se nos adelantaron, pero allá donde están, yo estoy seguro que están contentos, se están riendo. Vamos a transformar al país, vamos a llevar a cabo entre todos, desde abajo, un verdadero cambio, una transformación. No tendría caso, después de tantos años de lucha, llegar y hacer lo mismo. No tendría ningún sentido, sería como una traición.